Yo la verdad es que al principio lo llevaba bastante bien, pero cuando la he visto, con la lengua de ese guaperas metida hasta la laringe, yo no sé qué me ha pasado. He sentido como un escalofrío en los huevos y me ha subido un calor hasta la cara. Parece mentira. Pero macho, tú eres un figura, y te lo digo yo que conozco a la gente, y para eso soy un profesional, tú lo que tienes que hacer es estar centrado, joder, en una estalladería. Supongo que ha sido, al verla ahí, más feliz que la vaca que ríe con ese duerme bragas.